Durante el programa de Ya son las 8, Sonsole Sonega mandó a publicar un vídeo donde se veía a Olga Moreno decir frente a cámara Solo voy a decir que yo nunca miento y que nunca he mentido, vale. Esto despertó la respuesta automática de Marta Riesco, quien no dudó en tomar el pie para hablar fuerte y claro sobre lo que piensa al respecto, donde también involucró a Rocío Flores. Para poneros en contexto rápidamente, Marta Riesco es la nueva pareja de Antonio David Flores. El tertuliano se encontraba todavía casado con Olga Moreno, madrastra de Rocío Flores, cuando las imágenes del exguardia civil con su nueva pareja desataron una polémica donde, claramente, mojó a todos los miembros del clan jurado. Rocío Flores y Marta Riesco eran muy amigas. Hablamos en pasado, pues dados estos últimos acontecimientos la relación entre ambas se ha enfriado. Pero, eso no es lo que preocupa a la colaboradora de Ya son las 8. Para ella el problema tiene otras dimensiones que tienen que ver con la invasión de su vida privada y los constantes ataques que recibe de sus amigos. Lo que más me ha molestado ha sido el acoso y derribo durante todos los días, sin darme respiro ni cuando tenía una baja médica, pronunció Marta Riesco iniciando su excusa al haber hablado influenciada por la rabia sobre Olga Moreno. Cruzó un límite que juró nunca trasgredir, hablar de su vida privada. Lo que sucede a puertas adentro queda allí. Pero el mensaje continuó, me gustaría decir que ayer, con el fervor de la mala leche que tenía por estar escuchando a mis compañeros reírse, bajé y admití una serie de preguntas que jamás había contestado durante todos estos meses sobre Olga y Rocío Flores. En ese momento Marta Riesco miró fijamente a cámara y pronunció, desde aquí quiero pedir disculpas tanto a Rocío, como a Olga Moreno, porque yo no tengo que contestar a ninguna pregunta que se me haga sobre ellas. Las dos me parecéis grandísimas mujeres.